Aplausos 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 Tengo en mi sentido el olor de tu pelo Yo en tu boca siento Yo en tu boca siento El sabor de tu boca Y a mí me están matando la rabia y los celos Y sueño contigo Y sueño contigo Y beso con tu ropa Bonitos tajeres Cuando le ponen las puentes de la caña Con un plan bandero de papel Con un plan bandero de papel Que ración tenía La pena traidora Que el niño supiera Con la salvadora Diecisiete años Que tiene mi criatura Y yo no me espanto de tanta locura Tú eres una vena de colón moreno En tu negro pelo Se muere cualquiera Vete de mi vera Vete de mi vera Rosa venerosa ¡Vete de mi vera! ¡Vete de mi vera! ¡Vete de mi vera! Ay, no sé lo que tiene el cante y borbulería de mi Jerez. Ay, que brilla como un brillante desde la rambla hasta mogué que tiene mi julería. Que cuando suena el compás porque la noche se vuelve mía Andalucía. Y Andalucía, y Andalucía, y Sevilla, y Ebe. Se echa a cantar, un aplauso, un aplauso, un aplauso. Yo soy de Jerez y nací en el Cerro Fuente. Donde nació la paquera, la familia de los mentes. Nació mi abuelor Pili, mi abuelor Pili. Y mi mare, y mi mare por bandera. Y pa' formar el arboroto, nació mi tía la paquera. Mentira, 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 verdad. Mentira, 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 verdad. La casa de los mentes no se puede aguantar. Mentira, 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 verdad. Muchísimas gracias.